Bueno, desde el punto de vista de una empresa, primero, el estar en un ecosistema con personas tan interesantes, lo que es el grupo de mentores que están preparando una fórmula de colaboración, de ayuda, de apoyo a las empresas, creo que es muy importante. Hoy en día, una empresa, en un contexto global, necesita estar conectada con el entorno. Muchas veces el problema de las startups, de las empresas pequeñas, es la falta de conocimiento de mucha cultura empresarial, mucha cultura del desarrollo de negocios, sobre todo en España, donde muchas veces tenemos grandes ideas, pero necesidades luego de otras necesidades, sobre todo en el apoyo, digamos, del negocio. Yo creo que en el Headless Club vamos a encontrar un entorno interesante, de gente dispuesta a ayudar.